El escenario es ese espacio donde puedo cantar, leer, a la gente, bailarles, decirles todo lo que yo quiero a través de mis canciones, de mi movimiento, llegarle a todo ese público que me sigue, que compra mis canciones, que compra mis discos, que viene a mis conciertos, a toda esa raza a la que definitivamente sin ellos, pues, el meño no existiría. Quince años de carrera respaldan los éxitos que hoy en día tú disfrutas. El otro día yo vi a la María, iba caminando por la avenida. Tú gozas. El meño llegó temprano a la fiesta, directo a la fuente de las aguas locas. Tú baila. Con más de 10 millones de copias vendidas. Ha hecho bailar a igual número de personas. Manuel Martínez el meño. Hoy por hoy el rey de la música grupera. No descansará. Hasta que en el último rincón se cante y se baile su música. Porque mi cenichundero, porque mi cenichundero. Te corres, te coloques, te coloques, te coloques, te coloques, te coloques, te coloques. Y hoy aquí contigo, de Cumpa Sonora, para el mundo. Manuel Martínez el meño. Yo te he visto, yo te he visto en varios trabajos, como bailarín, como actor, como comediante. También te he visto en la televisión, en las grandes series. Pero quisiera que nos platicaras un poquito sobre esas facetas, sobre esos personajes, dónde están, a dónde van, dónde duermen, dónde viven. Bueno, mi carrera real es de bailarín. Y fue muchos años, casi 20, de estar muy enfocado en la danza contemporánea. Pero, curiosamente, en este proceso, esta fusión de la danza contemporánea con el ruido norteño, nace en Cumpas. Gracias a la invitación de mi prima Rosario Martínez, para un baile blanco y negro. Donde dije, ¿qué voy a bailar a Cumpas? No voy a bailar Céreo. Entonces, ahí nació el Odentoroloche Chicoteado, en noviembre del 1998. Y a partir de entonces, hago este rollo de norteño contemporáneo. Y mi madre fallece el 24 de diciembre del 2010, y todo en 2011, para mí fue un año como muy... Esa era la muerte de mi mamá. Y a partir de entonces, surgió la necesidad de hacer cosas diferentes a las que he venido haciendo por muchos años. Entonces, me quise enfocar en lo que es el teatro cabaret, y ahí fue cuando empecé a hacer Mamita Querida. No es que la obra tenga que ver con algo relacionado con mi madre, sino que la obra, curiosamente, se llama Mamita Querida. Donde tengo el personaje de una mujer, y eso fue muy bueno, muy padre, porque fue para una temporada de cuatro funciones en diciembre del 2012, y nos fuimos a año y medio. Y a partir de ahí, tomé la decisión de irnos a la Ciudad de México, a buscar otras oportunidades, y entonces ahorita estamos en esa otra joceta, de querer trascender, de querer pisar otros escenarios, de querer entrar a las grandes ligas de este país, y ojalá que de otras partes. Y estamos ahorita en esa lucha, en ese trabajo, en ese camino. El trabajo del actor es buscar trabajo, y generar ese trabajo. Entonces ahorita estamos en eso. Con el favor de Dios, en un mes, mes y medio, vamos a empezar a ver, por mis redes sociales, y todas las cosas que voy a empezar a hacer, a promocionar directamente mi trabajo. Esperemos y confiamos que a partir de eso, pueda encontrar otras oportunidades. Pero es a partir de un punto. De verdad que es muchísima gente que está buscando la misma oportunidad. Y este, pero creo que para todos sale el sol, y según los amigos, la gente que está allá en el DF, que saben que vamos llegando y todo, me dicen que vamos muy bien, que estoy haciendo ya muchas cosas como para tener tan poco tiempo. Yo sí creo que son varias cosas, pero uno quiere siempre más. Y este, y entonces, creo que vamos bien, vamos bien, tengo una pareja que, pues me complementa muy bien y me apoya, y pues además tengo el motor de dos chamacas que comen y que van a descuentar. Entonces, no hay manera de no echarle ganas todos los días. Pues te agradezco este momentito, este espacio, te hacemos todo lo mejor. Y más bien dicho, sabemos que lo vas a durar, porque yo como tu primo y como tu público, sé que vas para adelante. Y pues a ver si alguna vez le toca venir a la mamita querida, o a México que toque venir a cumbas, y todo con el favor de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero vivir en la capital, i want to live in la capital, i want to live in la capital, i wanna be a part of it. La capital, la capital, con sus puestos de tacos, y todos sus muchachos. I wanna wake up at the city where he dance and sleep. Con un tiro por aquí Un asalto por allá Y muchos impuestos que ya subieron No estamos impuestos A tantos impuestos ¿De quién es el puesto? Que los ha impuesto Yo sé que no fuiste tú Ni yo Ni yo ¿De quién es el puesto que los ha impuesto? No estamos impuestos a tantos impuestos